Varias irregularidades se cometieron en el concurso para otorgar más de 1.400 frecuencias de radio y televisión. La Contraloría auditó el mecanismo y encontró que este permitía una concentración de frecuencias en tres grupos, además de que se tomaron decisiones que perjudicaron a varios participantes. Francisco Garcés nos resume. El concurso para entregar 1.472 frecuencias de radio y televisión abrió la puerta a la concentración de medios. Esta es una de las conclusiones del informe de auditoría realizado por la Contraloría. Según el documento, tres grupos empresariales con un total de 31 compañías participaron en el concurso para adjudicarse 146 frecuencias. Durante la lectura del informe, el equipo de auditoría identificó al grupo A vinculado al radiodifusor Jorge Yunda y determinó que usó 12 empresas para concursar por 46 frecuencias, 4 de televisión y 42 de radio y de ellas 37 pasaron a la segunda etapa y se entregaron ya cinco títulos habilitantes. El grupo B es vinculado al empresario mexicano Ángel González. Usó 18 empresas para postular por 19 frecuencias matrices y 85 repetidoras. Las 104 frecuencias pasaron a la segunda etapa y ya fue entregado el primer título habilitante para una frecuencia de radio. Y el grupo C relacionado al empresario Lenín Andrade usó cinco empresas para concursar por 13 frecuencias, 11 de radio y dos de televisión y de las cuales cinco fueron calificadas para la segunda etapa y ya se entregaron los dos primeros títulos habilitantes. Fue César Ricaurte, director de Fundamedios, quien habló sobre estos grupos. El grupo A es del legislador Jorge Yunda, el grupo B es del empresario mexicano Ángel González, el grupo C es de Lenín Andrade. Eso lo hemos publicado perfectamente. Son cientos de frecuencias. Juan Carlos Andrade, hijo del empresario mencionado, cree que la Contraloría cometió un error. Una cosa es Capital Televisión, personalmente Juan Carlos Andrade, Lenín Andrade. Otra cosa es de pronto Radio Capital, Radio Capital, que es el abogado Luis Andrade. Pero jurídicamente somos dos personas distintas, que tributamos diferente, que pagamos nuestros tributos diferentes. Cada radio paga lo que es radio y televisión lo que es televisión. Pero después de escuchar los hallazgos, Juan Carlos Solínez de la veeduría de frecuencias dijo que el concurso tendrá que nulitarse. Una tarea todavía que hay por delante es determinar qué tipo de infracciones pudieron haberse cometido. Engañar a la autoridad, por ejemplo, o la acción o omisión de funcionarios públicos. Es una serie de irregularidades que se denotan. La Contraloría también encontró irregularidades en el caso de Televisión Satelital de Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass. Ese canal participó por cuatro frecuencias, pero no cumplió con los requisitos, por lo que fue descalificado. Pero la Arcotel, con un acto administrativo, decidió habilitarlo para que siga el proceso según la auditoría. Los involucrados tendrán cinco días para emitir sus descargos antes de que la Contraloría emite el informe final sobre el tema. Gracias. Gracias.